Nuestra nación de un chavo en un cartel En la hora que en la mente espera de parar Tenis, naico, luis, botón, pacas y pacas Y una nena que me pide cuarto en la casa Manejamos los billetes, putas y fama Tengo otras bandidas que me llaman y llaman Los tenis on doll, llegaban un cartier En la mano con diamantes pa' brillar pero bien Pisándole a fondo un camaro también La nena de copiloto pregunta qué hay que hacer Mío por las calles de la perla me ven Casi siempre me miran en Mercedes-Benz La vista del depa con la mota está al 100 Y una vieja encuera que me dice bebé Los tenis on doll, llegaban un cartier En la mano con diamantes pa' brillar pero bien Pisándole a fondo un camaro también La nena de copiloto pregunta qué hay que hacer Los tenis on doll, llegaban un cartier En la mano con diamantes pa' brillar pero bien Pisándole a fondo un camaro también La nena de copiloto pregunta qué hay que hacer La nena de copiloto pregunta qué hay que hacer La nena de copiloto pregunta qué hay que hacer